La Comisión Nacional de Emergencias, en conjunto con la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Osa, reconstruirán 31 kilómetros de camino en ese cantón puntarenense. La reconstrucción comprende caminos en las localidades de Rincón, El Campo, Vanegas, Rancho Quemado, Progreso y Agujitas, beneficiando a 1.483 personas de la zona. Las labores de reconstrucción de la ruta se ejecutarán en un plazo de 100 días y tendrán un costo de 550 millones de colones. Estas acciones son parte de los procesos por recuperar la infraestructura vial dañada por los eventos naturales.